La llamada cuarta transformación carece de identidad propia, es una amalgama amorfa de políticos, políticos que provienen de diferentes partidos, principalmente de uno que fue hegemónico en su momento. También tienen gente que se dice de izquierda, gente que sigue derecha, que más bien parecieron oportunistas, que buscan seguir en la chamba política, que buscan seguir teniendo competitividad, pero sobre todo algunos de ellos fueron revividos, fueron aceptados, fueron santificados, fueron exonerados, fueron perdonados. Sí, hay que ver que hasta ahorita la cuarta transformación está sin palabras, sin voz y con temor, sobre todo con mucho temor. Veamos por qué. Sin palabras porque al final de cuentas, si bien es cierto su líder habla mucho y dice poco, pero sobre todo miente mucho y con pocas verdades, la realidad es que carecen de voz. Sí, su reciente conflicto de carácter social en el cual la violencia parece estar rebasando las expectativas del cambio que pregonaba Morena y pregonaba su líder Andrés Manuel López Obrador, los hace quedarse callados. Se hacen a un lado, tal vez sea por instrucción de quién es el Estado, tal vez sea porque carecen de lo que es un manejo de crisis. Vamos por partes, sin palabras porque nadie dice las cosas tal cual son, sin voz porque nadie dice esta boca es mía y con miedo porque ya lo vimos. Quedan estáticos, se quedan quietos, nadie se quiere mover, todo mundo quiere dejar pasar las crisis y las circunstancias adversas. Festejaron, es un honor estar con Obrador, pero al parecer en las crisis se les olvida ese honor y mucho más se les olvida quién es su líder y a quién le deben rendir cuenta. Sí me refiero al pueblo mexicano, al pueblo de México, a ese que los eligió. Caray, es triste ver también que esta amalgama amorfa utilizó acuerdos en lo oscurito. Vamos por partes, revive la cuarta transformación, revive a la disidencia margisterial. Le entrega más de 40 escaños, más menos en el Congreso de la Unión. Esos 40 curules, esos 40 diputados provenientes de la CENTE, de la disidencia magisterial, son parte de la llamada mayoría absoluta que tiene Morena en el legislativo. Luego entonces, ante la falta del cumplimiento del acuerdo de cancelar la reforma educativa de Tajo, de entregarles el poder magisterial a ellos de manera totalitaria, pues obviamente se trata de transgredir la ley con un memorándum, ¿sí? Una especie de decreto, el cual carece de toda la legalidad, tal vez para ganar tiempo, porque esa es la otra circunstancia de las sin palabras que hay en esto. Se habla de ir acumulando tiempo, que el tiempo sea el que resuelva, que el tiempo sea el que defina qué es lo que pasa. Si hay un acuerdo oscurito con la licencia magisterial para entregarles el control absoluto de la educación en México, no quiero saber, y tal vez por eso el temor de si hay acuerdos con algunos u otros entes, sobre todo con el crimen organizado, o con grupos criminales que están malinterpretando ese acuerdo. Recordemos que en un principio fue el propio López Obrador el que le dio una especie de amnistía, el que le dio una carta de impunidad. Dijo, la guerra contra el crimen, la guerra contra el narco, se ha acabado. Parece ser que no le han hecho caso. Parece ser que es como si se hubiera otorgado el control de la criminalidad y de la impunidad total también. Conclusión, ¿qué pasará si esos acuerdos son reales? ¿Qué pasará con México si efectivamente se le entrega el control absoluto de la educación pública al magisterio? Sí, al magisterio disidente. No quiero pensar qué va a pasar en México. ¿Usted tiene alguna idea? La realidad es que volvemos a lo mismo. Morena, la cuarta transformación y López Obrador están sin palabras, sin voz, pero sobre todo con mucho temor. Y México requiere fortaleza. México requiere respeto a la ley. México requiere que haya paz, tranquilidad, que haya gobernabilidad. Y para eso estamos cada vez alejándonos más de esos márgenes de gobernabilidad. Es tiempo de exigir y de pedir que se cumpla con el único acuerdo que es válido. El acuerdo que todos los mexicanos suscribimos en urnas. Quienes votaron y quienes no votaron a favor de la cuarta regeneración de Morena o de López Obrador. Debemos de exigir que ese acuerdo democrático se cumpla. Por eso ya debe de haber un ya basta, un hasta aquí. Si no, se lo acaban de pedir el viernes. Un viernes dramático por las fechas, por las circunstancias y por los hechos. Se lo acaban de pedir mucha gente. El hashtag en redes, aquellas benditas redes sociales que ahora se les han volteado, el hashtag que por momento fue internacional pero sigue con cierta vigencia en México es AMLO renuncia. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué opina? Al final de cuentas usted tiene la decisión. Estas son las cosas de la política.